Música Para cocina casera RD Bien señoras y señores En esta oportunidad nos proponemos Guizar, escuchen bien Un gallo No una gallina Ni una polla Sino un gallo Este fue un gallo que criamos Aquí en la casa Con nuestros recursos Bien, pero lo que importa es Como lo vamos a preparar Presta atención Busque su lápiz Usted sabe que la carne de gallo Es dura Muy, muy dura Entonces que hemos hecho Nosotros hemos limpiado el gallo Lo hemos preparado Entonces le hemos echado lo siguiente Lo hemos lavado con jugo de naranja Jugo de naranja Y jugo de limón Luego Lo guardamos Para que usted sepa lo que pasó con este gallo Lo guardamos en la nevera ¿Verdad? Y hoy nos proponemos O en este momento Nos proponemos cocinarlo Entonces que tiene Mire, tiene ahí Pimienta en polvo Ajo ¿Verdad? Tiene mucho ajo Orégano ¿Verdad? Tiene mucho orégano Esos son los tres ingredientes principales Ajo Orégano Y pimienta Y sobre todo En jugo de limón Y naranja Ahora lo vamos a llevar A la olla de presión Lo vamos a llevar A la olla de presión Por espacio De unos 40 minutos Porque es súper dura Y luego Pues vamos a hacer un sofrito Y la vamos a guisar Así que Dios se le bendiga Para cocina casera Gallo guisado Bien, ahí vamos a dejarlo Por un buen tiempo En esta olla de presión Bien, señoras y señores Para cocina casera Ya ustedes pueden ver ahí La carne blandita Ya pasó un tiempo suficiente En la olla de presión Y ahora vamos a preparar El guiso Mire, vamos a utilizar Un poquito de ajo Mírenlo de este lado ¿Verdad? Lo vamos a quemar Ese ajo Y también le vamos a echar Un poquito de Cebolla Ajizón O ají cubanela Sopita Tomate Y cilantro Y cilantro Ancho Ahí estamos preparando Bien, señoras y señores Ahí estamos preparando El guiso Para el gallo ¿Verdad? Guiso para gallo guisado Entonces ahí tenemos Mucha cebolla Ajo Y ajizón O ají cubanela Cuando el ajo Este bien dorado ¿Verdad? Y la cebolla también Entonces le vamos a echar El tomate Y la sopita Y por último Por último Le vamos a echar Cilantro ancho Bien, señoras y señores Ahí ya ustedes pueden ver Ya estamos guisando ¿Verdad? El guiso que preparamos anteriormente Voy a bajar la televisión Espérense Bien, señoras y señores Ahora hemos vertido ¿Verdad? Ya el gallo blandito ¿Verdad? Después de haberlo pasado Por la olla de presión Ahora lo hemos sometido A este tremendo guiso Que tiene mucho ajizón O ají cubanela Ahí debajo Hay muchas hojas De cilantro ancho Tiene una sopita Ajo ¿Verdad? El ajo cuando se doró Tiene También mucha cebolla Así que ahora Lo que vamos a dejar Es que todo eso Se condense En esos sabores Y lo vamos a servir Así que para cocina casera Gallo guisado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!